Este video es patrocinado por Ultra Sports Era el verano de 1999 en Guadalajara, Jalisco, México Lugar donde existía un grupo de jovencitos que jugaban al fútbol Cobijados por el manto del club Atlas Grupo de jovencitos a los cuales se les llamó los niños héroes Equipo que brilló como hacía muchos años no lo hacía Equipo que llegó a la final del fútbol mexicano ese año Contra el club deportivo Toluca Final que perdieron Pero ni con la derrota se podría opacar el buen fútbol que el Atlas desplegó en esa temporada de ensueño Dentro de ese grupo de jóvenes hubo uno que sobresalió Un jovencito nacido en Zamora, Michoacán Joven que nadie podría imaginar en que se convertiría Y esto fue en el más grande defensa central que tendría México Y uno de los dos futbolistas mexicanos más exitosos del mundo Ese joven se llama Rafa Márquez Rafa rápidamente sería convocado a la selección mexicana Disputando la Copa América de Paraguay en el año del 99 Demostrando que su convocatoria no sería una coincidencia Márquez no solo sorprendería a México por su calidad y seguridad dentro de la cancha Sino también a los franceses En específico al club francés Mónaco Club con el que ganó la liga en su primera temporada Además fue distinguido como el mejor defensa central de dicha liga Para el año del 2003 ya era considerado uno de los mejores defensas centrales del mundo En el verano del 2003 todos los mexicanos nos quedamos sorprendidos Ya que Rafa era fichado por uno de los clubes más importantes del mundo El club Barcelona Donde el michoacano triunfaría Y de qué forma Ganando todo Champions League Copa del Rey Supercopa Española Todo lo ganó Rafa Márquez ahí También Jugaría con Un par o un puño de los mejores jugadores en la historia del futbol Entre ellos Rivaldo Puyol Eto'o Ronaldinho Y un joven llamado Leonel Messi Corría el año del 2010 Y nuestro Kaiser Dejaba al Barcelona para emigrar a la MLS A club New York Red Bulls Club donde no la pasaría nada bien Después Volvió a México Para jugar con el club de León Equipo donde el Kaiser Volvería a demostrar Que aún tenía esa clase y esa técnica Club Donde logró un bicampeonato Después El Kaiser emigró a Italia Con el Velas Verona En este club Tampoco le fue muy bien a Rafa Ya que su camino Empezaba a ir hacia abajo Pero él tenía un compromiso Una promesa Que le había hecho a su señor padre Ya que en aquellos tiempos Su papá le dijo Que le encantaría verlo jugar En la liga italiana Y para los que no lo saben En los años 90's La liga italiana Era considerada La mejor del mundo Después de esta situación Rafa Márquez regresa Al club de sus amores Al Atlas de Guadalajara Donde si bien es cierto No se logró nada importante Siempre sobresalía Entre todos Y siendo ya Un jugador veterano Rafa Márquez Defendió Con corazón y garra Todos los clubes En los cuales estuvo Así también lo hizo Con la selección mexicana El cual Desde que se puso Por primera vez El gafet De capitán Nunca más Lo volvió a dejar Márquez Podría llegar A su cuarto mundial Y yo creo Que si lo hará Rafa Márquez Hoy nos dice adiós Pero nosotros le decimos Gracias Kaiser Gracias Gracias por toda esa técnica Por toda esa calidad Por todo ese liderazgo Por toda esa clase Que te llevaron a conquistar El mundo del fútbol De verdad Gracias Rafael Márquez Un michoacano Que se volvió príncipe Un príncipe Que se volvió un kaiser Si te gustó el video Te invito a que te suscribas A que compartas Regálame un like Lo cual me ayuda bastante También es tiempo Que dejes en la caja Tu comentario Mi nombre es Juancho Y estamos en contacto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!